Música Porque la vida de un ser humano y la de tu familia es lo más importante, quédate en casa. Uno de los actos de mayor responsabilidad personal, social y familiar es usted quedarse en su casa. Por favor, quédese en su casa. Halo por ti, por tu familia, por tu padre, por tu madre, tus abuelos, tus tíos. Quiero volver a darte la mano, abrazarte. ¿Sabes qué? Quédate en casa, que quiero que volvamos a juntar. Es por esto que frente a esta situación, para salir con bien y ayudar a nuestra nación, te invito a que te quedes en casa. Contra el coronavirus, aún no hay cura. La cura la tienes tú. No salga. Quédate en casa. Si todos apoyamos a las autoridades, esto pronto va a terminar. Quédate en casa. Te pido que por educación, por disciplina, por tu familia, por la sociedad, por el mundo, por nuestro país. Y si lo haces así, hasta por mi familia, te lo vamos a agradecer. Quédate en casa. Yo exhorto a todo aquel que tenga interés y amor por su familia y por su vida. Vamos a tener las reglas, a llevarla firme y por el pie de la letra. Porque en verdad que la situación se ha tornado muy difícil. Protege a tu familia. Vamos a quedarnos todos en la casa. Y a pedirle a Dios que lo proteja. De ti depende que paremos esta pandemia. Quédate en tu casa. Hey, mi pana. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en cuarentena. Quédate en tu casa. Tú eres policía. Tú eres doctor. Quédate en tu casa. Hazme el favor.